Esto es otra opinión que va de la caneca al camión O tal vez no si la cambio, no crea solo en lo que vio En el diluvio soltando lo obvio sin ganas de premio No dejo que mate mis sueños, algo a lo que mi yo temio La tranquilidad la aprecio despacio, no la compro con desprecio Lanzo rimas a este espacio de lo que me pareció En otros ya no me baso, malo o bueno a su vistazo De inocencia escaso y ya no pido comprensión Hago rimas con distorsión y pasión, no se cual es mi misión Pero por estas acciones están llegando residuos No me definen números, su efecto es tan efímero Acepto el momento y no me desespero, aunque se torne áspero Voy pisando el Fox Imperio, saltando el obstáculo Aprendiendo de pegar pelo y a palo, con el rapazo el calo Ya ni me ofendo y siéntalo, las malas energías las desinstalo No me desespero, las malas energías las desinstalo